La guerra entre Israel y Hamas ha tenido un impacto devastador en la vida de miles de niños que han muerto, han sido desplazados o que incluso han nacido en medio de la guerra. El nacimiento de un bebé, que en condiciones normales marcará el inicio de una etapa de alegría, se ha convertido en un momento de temor e incertidumbre para los padres de los recién nacidos en Gaza. Tras el inicio de la guerra, la Organización Mundial de la Salud informó que durante el primer mes se esperaban más de 5.000 nacimientos, de entre unas 50.000 mujeres embarazadas que había en el territorio palestino. Alma y Salma son gemelas, tienen apenas un mes. Antes de su nacimiento, sus padres abandonaron el norte de la Franja de Gaza y buscaron refugio en Kanyuniz, donde nacieron las pequeñas. Pero el avance de la ofensiva israelí obligó a la familia a desplazarse una vez más, ahora hacia Rafah, donde viven en tiendas de campaña. Su madre no puede alimentarlas, ya que sufre desnutrición y no produce leche. Las pequeñas son parte de una generación de bebés nacidos en familias desplazadas, que sobreviven hacinadas en el sur de Gaza, entre la escasez y la precariedad y con el invierno cada vez más cerca. El Programa Mundial de Alimentos señaló que el 90% de los hogares de desplazados internos tienen un consumo inadecuado de alimentos, mientras que el acceso al agua sigue siendo muy limitado, menos de dos litros por persona al día, cuando se estima que se necesitan 17 para sobrevivir. A la escasez se suma el colapso del sistema de salud de Gaza. La Organización Mundial de la Salud informó que de los 36 hospitales de la franja, solo 11 continúan funcionando parcialmente, uno en el norte del territorio y 10 en el sur. Emanuel Rosales, Noticias, en Emanuel.